Nunca más lo volví a comprar. Después de aprenderlo a hacer, ahorré mucho. Comienza cortando 500 gramos de carne de res de tu elección en filetes finos. Luego córtalos en tiras finas. Finalmente, córtalos en cubos pequeños y reserva a un lado. Ahora hace el mismo procedimiento con 500 gramos de carne de cerdo de tu elección. Corta en filetes finos, luego en tiras finas y finalmente en cubos y reserva a un lado. Por último, repite los cortes con dos partes de pechuga de pollo en la misma secuencia. Primero en filetes, luego en tiras y por último en cubos pequeños. Después de haber hecho esto, en un bol grande agrega toda la carne de pollo. Agrega también la carne de cerdo y la de res. Ahora para sazonar, agrega una cabeza de ajo entera cortada en cubos pequeños. Una cucharada muy llena de sal. Media cucharadita de pimienta blanca. Media cucharadita de pimienta negra. Y 150 mililitros de agua fría. Después de eso, con las manos mezcla todo muy bien hasta que los ingredientes estén homogéneos por completo. Este es el punto ideal. Ahora tapa el bol con film de plástico. Llévalo a la heladera y deja reposar por al menos dos horas. Pasado este tiempo, toma la parte de arriba de una botella PET. Y en la punta, coloca una tripa hidratada, tal como lo estoy haciendo. Luego, ata la tripa en la punta de la botella con la ayuda de un hilo. Luego agrega una tercia parte de la mezcla de carne sazonada dentro de la botella. Y empújala hacia adentro de la tripa, tal como lo estoy haciendo. Haz este proceso lentamente para evitar que la tripa estalle. Después de hacer esto, ata las dos puntas de la tripa con un trozo de hilo. Finalmente, ata un extremo al otro formando un círculo. Ahora, en una olla con agua caliente a fuego medio, agrega tres hojas de laurel. Pimienta negra en granos al gusto. Una cucharadita de sal. Y deja hervir el agua. Cuando esto pase, agrega las longanizas que preparamos y déjalas cocinar por 30 minutos. Pasado este tiempo, retira las longanizas del agua y resérvalas a un lado. Para terminar, en una sartén a fuego medio bajo, añade un chorrito generoso de aceite de oliva. Cuando el aceite ya esté caliente, añade las longanizas y fríelas hasta que estén doradas por ambos lados. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Gracias!